Realmente a la hora de la verdad las relaciones no importa el sexo o si estás con... Y es algo, es uno de los temas que de hecho se toca en la trama, o sea, realmente no importa si eres hombre, mujer, las relaciones somos humanos y el amor a veces saca lo peor de cada cual y las cosas inclusive más ridículas, así que, o sea, no importa, te identificas porque son seres humanos que están conviviendo e interactuando y siempre es complicado, hermoso y maravilloso. Es complicado, pero Héctor Méndez... Tienes ganas de ser coreano. Te lo voy a decir, no podemos decir nada, tú lo quieres saber todo ahora, de verdad. Yo te dije que el amor es victorioso, pero no sabes de qué manera triunfa. Mi nombre es Laura Isabel. Y yo soy Joalice Filippetti. Y le vamos a estar hablando ahora un poquito acerca del meollo. De ser soltero o estar casado. Bueno, es una obra, una comedia del escrito Héctor Méndez, quien también es actor en la pieza. Y es una comedia bien liviana, bien cotidiana y bien divertida. Trata de este hombre, soltero, que se llama Josué, interpretado por Carlos Vega, que él vive feliz de ser soltero, muy feliz. Pero tiene este grupo de amigos que el día de su cumpleaños, en una fiesta sorpresa, tratan de convencerlo de que lo mejor del mundo es estar emparejado, estar comprometido o estar casado. Y dentro de la dinámica que se da tratando de convencerlo, pues él se da cuenta que es un meollo estar casado porque estos personajes tratan de convencerlo entre peleas, discusiones, infidelidades, se podría decir. O sea, eso no es sencillo, es más complicado que eso. ¿Por eso es un meollo? Mi personaje se llama Pilar. Ella forma parte de una relación lésbica. Tiene una novia de varios años, se llama Alicia, que la interpreta en anime descalzada. Y yo soy la fuerte de la relación. Así que va a ser bien interesante. Yo hago el personaje de Noris, Noris es la soltera, por la que Josué, pues, dobla un poco sus rodillas. Él piensa que a lo mejor pueda tener un futuro con esta chica, pero por miedo a estar comprometido, pues, no cuenta cómo expresárselo. Y después ella le da una sorpresa que no le voy a decir para qué va a estar. Es diverso, es diverso. Son tres parejas, la pareja lésbica, la pareja homosexual y la pareja heterosexual. Y, pues, Héctor Méndez muy sabiamente ha aportado su granito de arena en cuanto a la diversidad de parejas. Y en el amor todo se vale, no importa el género. No, ni nada. Ay, realmente Héctor Méndez ha dado un esclavo porque es un meollo, tiene sus pros y sus contras. Y eso es lo que uno ve a través de la trama, tú sabes, este, es bien cómico. O sea, hay un montón de situaciones bien cómicas, pero a la vez te ponen a reflexionar un montón, te identificas, te das cuenta de lo patético que somos cuando estamos enamorados o cuando queremos ponérselos a los otros, cuando todo ese revolucion. Sí sobresalta, o sea, dentro de todo este meollo, el amor siempre es victorioso. Sí es, sí es elimino, sí es verdadero. Y eso me gusta mucho de mi pieza. Gracias. Gracias.